La Conferencia Episcopal de Nicaragua a través de la misión de Fátima anunció que del 25 de enero del 2020 al 25 de julio del 2021 Nuestra Señora de Fátima del Santuario Mariano de Portugal visitará Nicaragua Estamos viviendo un momento difícil, de mucha tristeza, dolor pero a veces también perdiendo la esperanza de manera que la visita de Nuestra Madre Santísima como peregrina nos trae a los nicaragüenses un espíritu de vida, de esperanza de que sí como hermanos podamos unirnos en el bien, el bien común y a través de una motivación que tenemos preparado en cada visita a las dioses y parroquias a través de una catequesis necesaria para ir preparando los corazones y que nuestra oración unánime, verdad, llegue al cielo, a la presencia de Jesús, nuestro Salvador y nos pueda unir, nos pueda confortar y consolar en este tiempo que son crisis pero las crisis también es necesaria para poder madurar y crecer en la fe, en el amor El objetivo de esta misión es siempre fortalecer, verdad, la vida cristiana a través de un proceso de evangelización y misión también que está preparada a través de una catequesis permanente una catequesis que va preparando la llegada de la imagen peregrina a las diferentes parroquias La imagen será recibido por los obispos y peregrinos de Nicaragua y el lema será Madre Peregrina y Misionera Esperanza de los Nicaragüenses Llegando e inmediatamente empieza su misión peregrinará por todo el territorio nacional se está considerando un rol de visita de aproximadamente 57, 60 días por diócesis siendo la primera diócesis a visitarse la diócesis de Ginotega en donde estaría del 25 de enero al 22 de marzo del año 2020 luego hay un calendario que se les va a garantizar a ustedes una vez terminada la rueda de prensa para que puedan también tener desde ya el conocimiento de las diversas diócesis en las fechas correspondientes Bien decía Monseñor Carlos Enrique es permitirnos el paso de la Virgen tomarnos de la mano de ella para vivir este tiempo como un tiempo de esperanza y de bendición en cada una de las familias y hogares de nuestra patria Noticias 12, Darling Telles